Buenos días con todos. Espero ser claro y conciso en este miércoles del exportador. El tema es perfil logístico de China. Vamos a hacer una pequeña reseña sobre China para que vean la magnitud. La República China es uno de los países más antiguos y el más poblado del mundo. Tiene 1.400 millones de habitantes. La República China es después de Rusia el segundo país más grande de Asia. La República Popular de China es socialista, gobernado por el Partido Comunista desde 1949, con su capital, Pekín. Está dividida en 22 provincias, 5 regiones, 4 municipios, Pekín, Tianjin, Shanghai, Chongqing, 2 regiones como Hong Kong, Macao. Asimismo, reclama la que considera su provincia, Taiwán, que está en disputa. Tiene una superficie de 9.596.000 km2. China tiene fronteras con 14 estados soberanos. Es el tercer país más extenso del planeta por superficie después de Rusia y Canadá. Y el cuarto si se cuentan las masas de agua después detrás de Rusia y Canadá y los Estados Unidos. China tiene la logística más desarrollada en el comercio electrónico para entregar millones de pedidos al día que en ningún otro país del mundo. La entrega de trajetes a los consumidores en 24 horas es una práctica estándar, siendo esta una combinación de infraestructura y tecnología. China es el mayor exportador e importador de bienes y la primera potencia industrial. Entre el 2010 y el 2019 la contribución de China al crecimiento del PBI mundial ha sido del 25 al 39%. Su objetivo principal es alcanzar la construcción de una sociedad modestamente acomodada al centenario del Partido Comunista y construir un país socialista, moderno, próspero, democrático, civilizado y hermanoso al centenario de la fundación de la nueva China en el 2049. En los primeros 10 meses del 2018 el sector logístico de China transportó alrededor de 231 billones de yuanes, al cambio en dólares 33 billones de dólares en bienes. Según el primer ministro chino mencionó que el sector logístico es la base de la importancia estratégica para el desarrollo de la economía del mercado. China dispone del ejército más numeroso del mundo, posee armas nucleares, cuenta con el presupuesto militar después de los Estados Unidos, obviamente. China es miembro de la ONU desde el 71 y es reconocida diplomáticamente por casi todos los países del mundo. También es miembro formal de numerosas organizaciones multilaterales como la OBC, la PEC, los GRI, la Organización de Cooperación de Shanghái y el G20. Desde el año 2010 China es la segunda economía del mundo en términos del PBI nominal, con un total aproximado de 15 billones de dólares, un promedio de 101.1 billones de yuanes, hasta el 2020. En términos de paridad adquisitivo, la economía de China ha sido la mayor del mundo desde el 2014, según el Banco Mundial. China también es la principal economía del mundo que más rápido crece. China ha pasado de 150 millones de dólares en 1978 a 14 billones en el 2019. Desde que se iniciaron las reformas económicas en el 78, China se ha convertido en una economía diversificada y en uno de los actores más importantes del comercio internacional. Entre los principales sectores de competitividad se encuentran la industria manufacturera, el comercio minorista, la minería, la siderúrgica, textil, automoción, generación de energía, energía verde, banca, etcétera, etcétera. China cuenta con tres de los diez mayores bolsas de valores del mundo, Shanghai, Hong Kong, Chen Chen, entre otros. Tiene una capitalización de mercado de más de 15 mil billones de dólares hasta octubre del 2020. Para el 2035 se prevé que las cuatro ciudades de China, como Shanghai, Pekín y Chen Chen, estén entre los diez mayores ciudades del mundo por PBI nominal. China es el primer manufacturero número uno del mundo desde el 2010 tras superar a Estados Unidos, que había sido el número uno durante los cien años anteriores. China también es el número dos en fabricación de alta tecnología desde el 2012 según la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. China es el segundo mercado minorista del mundo junto a los Estados Unidos. Tercero, China es el líder mundial en el comercio electrónico con el 40% de la cuota del mercado mundial en el 2016 y más del 50% de la cuota del mercado mundial en el 2019. China es el líder mundial de vehículos electrónicos fabricados y comprando la mitad de todos los coches eléctricos del mundo. China también es el productor de baterías, productor en capacidad solar instaladas hasta finales de 2018 y con el 40% de la capacidad a nivel mundial. En el 2018 el sector logístico de China logró mover alrededor de 29.560 millones de euros en productos, lo que representa un incremento anual del 6.6%. Es por ello que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del Ministerio de Transporte de China ha diseñado un plan logístico. La idea del gobierno chino es que hacia el 2025 su país pueda contar con 150 nuevos centros de alta capacidad. Según el plan de China construirá seis tipos de centros logísticos. Puerto interior, puerto de carga, aeropuerto, puerto orientado a servicios, puerto orientado al comercio y puerto fronterizo interior. Para ello hay 127 ciudades nombradas que están calificadas para este proyecto. Chen Chen, Tianjin, Denjin, Nianjin, Shanghai, Wansu, entre otras. Que alentará a los centros logísticos a construir puertos automáticos, almacenes inteligentes y a utilizar vehículos no tripulados como robots, drones y aumentar la eficiencia. Según el informe que estamos viendo, el gobierno también tiene como objetivo establecer servicios logísticos de alta eficiencia, lo cual incluye aumentar las capacidades de entrega de paquetes. El plan exige el desarrollo de capacidades expresas para el aire, aéreo, ferrocarril, de alta velocidad, la cadena de frío, el comercio electrónico y se y se fomentará la entrega transfronteriza. El fortalecimiento de la capacidad de logística de comercio electrónico y el comercio electrónico rural también forman parte del plan. Se alienta a las empresas a desarrollar nuevos negocios de logística como el comercio electrónico de productos frescos y la entrega de la cadena de frío. Por otro lado, el 74% de todo el transporte de mercancía en China se hace por vía terrestre. Es un país con 41.000 kilómetros de autopistas que planea construir 24.000 kilómetros más. Cuenta con una extensión de 3.860.000 kilómetros de los cuales 3.056.000 ya están pavimentados y 800.000 que todavía no están pavimentados. El sistema de transporte fluvial es el más desarrollado del Pacífico Asiático, con 123.000 kilómetros de ríos navegables y 1.300 puertos fluviales. Entre los principales tenemos Shanghai, Shenzhen, Hong Kong y tenemos una red ferroviaria de China que es la tercera más grande del mundo, con 86.000 kilómetros. La infraestructura aeroportuaria está integrada por 500 terminales. Lo más importante tenemos Beijing, Guangzhou, 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 Hong Kong, etc. La ruta de la seda y el collar de perlas es una hipótesis que se refiere a la red de instalaciones y relaciones militares y comerciales de China a lo largo de las líneas de comunicación. Vamos a tocar esta ruta de la seda porque tiene relevancia con Perú en una nueva ruta que está incluida en el plan logístico de China. El océano Índico es el nuevo escenario donde los intereses geopolíticos de India, China y Estados Unidos están comenzando a superponerse e incidir en el equilibrio de poder mundial. En este escenario geopolítico, el ascenso de China en el orden internacional como una de las principales potencias económicas del mundo al inicio de la tercera década del siglo XXI es una realidad poco indiscutible o poco cuestionable. En el 2012, en un congreso, el Partido Nacionalista bajo liderazgo de Xi Jinping y en función de las circunstancias, planteó los objetivos para los dos centenarios y la materialización del sueño chino, como es la iniciativa de la franja y la ruta que lo denominaron el proyecto del siglo. Entre ellos está la ruta de la seda terrestre que se extiende desde China hasta Asia Central y Sur, Oriente Medio y Europa. Tenemos la ruta de la seda marítima del siglo XXI conectando a China con el sudeste de Asia, Oriente Medio, África y Europa a través de las rutas marítimas. En este mapa vemos dos iniciativas de China por tierra y mar para consolidar su posición económica y geopolítica y la de sus socios. Su alcance abarca alrededor de 139 países, con América Latina incluida y agregada como una extensión de la ruta de la seda marítima del siglo XXI. También se incorpora la ruta de la seda digital, que es para las comunicaciones, la ruta de la seda de la salud, diseñada para la práctica de la visión de China en la gobernanza sanitaria mundial. El presidente Xi ha dejado claro que la iniciativa no recurrirá a obsoletas maniobras geopolíticas y es una iniciativa de cooperación económica y no una alianza geopolítica militar. Y que China no emplea el juego de suma cero en sus relaciones con otros estados, enfatizando la iniciativa de la ruta de la seda, de avanzar en la promoción y construcción de libre comercio e inversión. China proyecta una alianza estratégica con Rusia, la ruta de la seda polar, como una alternativa al canal de Suez. Hay un proverbio chino que dice que cuando prevalezca la gran virtud, el mundo será de todos. Y en este sentido, China promete seguir aportando sabiduría y fuerza al progreso de la humanidad, extendiendo la plena implementación de su política de reforma y apertura, llevando el concepto de gobernanza global, de construcción conjunta y contribuyendo al logro de una coexistencia pacífica y armoniosa. En ese contexto, la integración comercial entre ambos países ha contribuido al crecimiento económico de nuestro país durante los últimos años. El comercio exterior, el intercambio comercial, la cooperación económica, han permitido explotar las ventajas comparativas de nuestra economía en sectores primarios, así como han sido un impulso para el despegue de nuevos sectores no tradicionales. En el 2008 se inicia la negociación para el TLC. En el 2009 se suscribe el TLC y en marzo, el 1 de marzo del 2010, entra en vigor el TLC. A la fecha cumplimos 12 años del TLC Perú-China. Después, en el 2019, se siguen negociando y optimizando este TLC. En este acuerdo se negocian algunos capítulos importantes como es el trato nacional, acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros, defensa comercial, medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, comercio de servicios, entrada temporal de personas de negocios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, operación, transparencia, administración del tratado, solución de controversias y excepciones. Y es una oportunidad para establecer normas que permitan el desarrollo de un comercio ordenado. Cabe mencionar también que, paralelamente al TLC, se negocia un acuerdo de cooperación aduanera, el cual permitirá que las aduanas soliciten información sobre características tales como el valor u origen de una mercancía, que podrá ser utilizada en procesos administrativos y judiciales. Esto facilitará las labores de investigación de casos donde los productos procedentes de China ingresen al país en condiciones de un comercio justo. Como sabrán, a 80 kilómetros al norte de Lima se construye el terminal portuario multipropósito de Chancal, una infraestructura colosal que supondrá un nuevo hito a la presencia e influencia china en Perú y en toda América Latina. Este proyecto alcanzará una inversión de 3 mil millones de dólares, que desde el 2019 el proyecto es controlado por la compañía Costco Shipping. Si bien Costco ya participa en 52 puertos a nivel mundial, este sería el primer puerto manejado por capitales chinos en toda América Latina. Se espera que al 2024 el megapuerto entre en pleno funcionamiento y consolide aún más la influencia de China sobre el subcontinente sudamericano, y en especial sobre el Perú. De hecho, en la última década, el país andino se ha constituido como un escenario clave para los intereses geopolíticos de China. A la fecha, la compañía asiática tiene invertido en el Perú más de 30 millones de dólares, una cifra que solo es superada en Brasil. El principal rubro es la minería, donde se concentra la mitad de este monto de inversión. De hecho, China ha encontrado en Perú a un excelente proveedor de recursos minerales para las necesidades de su industria, el que se posiciona como segundo productor mundial de cobre y exporta dos tercios de su producción a China. A su vez, China controla los yacimientos de cobre en el Perú, las bambas y toromocho. Este megapuerto será uno de los puntos preferentes para la salida de las materias primas que la región exporta a China, como el cobre y otros minerales, que Perú produce en abundancia. Y por su tamaño y volumen de operaciones, está llamado a convertirse en un centro neurálgico del comercio internacional. Se trata de una inversión de 3.600 millones, según las proyecciones oficiales, y una compleja obra de ingeniería ya en curso desde el 2019 con el gobierno peruano, que espera atraer alrededor de un 50% de los cerca de 580 mil millones que mueve cada año el comercio entre China y América del Sur. La idea de construir un puerto complementario para aliviar la congestión de El Callao, principal punto de llegada de mercancías a Perú, lleva tiempo sobre la mesa, pero fue una llegada del capital chino lo que hizo arrancar definitivamente en Chancay. Chancay se convertirá en un hub regional que enlazará con los vecinos Chile, Ecuador, Colombia. Según el embajador chino en Perú, Lianjún, este puerto va a fomentar el desarrollo en gran medida de todo el país porque tendrá capacidad de exportar mercancías hacia el mundo, no solamente a China, sino hacia el mundo. La vasta obra ha sido inscrita en la llamada Nueva Ruta de la Seda, oficialmente iniciativa de la Franja y la Ruta, un plan de inversiones masiva para construir grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo, lanzado por el presidente chino Jinping en el 2013. Prueba de esta relación china se ha convertido en el principal socio comercial del país andino por delante de Estados Unidos y el futuro puerto de Chancay está llamado a potenciarla. De acuerdo con las estimaciones de la embajada china en Perú, la construcción del puerto genera 1.300 puestos de trabajo directos y a los que se van a sumar 5.000 entre directos e indirectos cuando entre en funcionamiento. Algunas navieras que ya están trabajando que tenemos, tenemos Maher, tenemos M.A., 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 M.A.D.S.U.D., tenemos algunos agentes, Japan Loi, Ian Taylor, Kalain, algunos son muy conocidos. Un aspecto clave de la importancia de China para nuestro comercio internacional es que captó 34% del total de nuestras exportaciones, un promedio de 19.000 millones de dólares, mientras que por otro lado las importaciones representaron un 28% del total de nuestra demanda, 4.000 millones de dólares. Dichas cifras posicionan a China como el principal destino de nuestros envíos al mundo, posición que mantiene desde el 2011, año en que desplazó a Estados Unidos, además de ser el principal país de origen de nuestra demanda del exterior, posición que mantiene desde el 2014, año en que desplazó al país norteamericano según cifras de la SUNAT. Respecto de nuestros envíos al gigante asiático, en el 2021 los minerales lideran la lista, por lo que los productos tradicionales continúan encabezando nuestras exportaciones, destacan los envíos de cobre con 13.000 millones de dólares entre enero y diciembre del 2021 y representan el 68% de nuestras exportaciones totales. De ahí le sigue el hierro, la harina de pescado, el plomo. Sin embargo, es importante mencionar el potencial de nuestros envíos no tradicionales, los cuales representan un 3.3% de nuestras exportaciones totales hacia China en el 2021. Dentro de este rubro destacan los envíos de arándanos, con 66.000 millones de dólares, lo que representó un 10% menos que al respecto del periodo 2020. Le siguen los moluscos, camarones, langostinos, hígado, huevo, leche, etcétera, y uvas frescas. Tenemos sectores productivos de exportación, que no solamente, como lo mencioné, va a ser para China, sino para el resto del mundo, los agronegocios, la minería, los pesqueros, la vestimenta y decoración. En el primer trimestre del 2022 actual, nuestros envíos al país asiático sumaron 3.700 millones, un 24% menos que los registrados en el periodo 2021. Esta caída se debe principalmente a los menores envíos de hierro, que eran menos 96%, que son concentrados de yin, de zinc, cobre, y ello demuestra el bajo desempeño que han tenido nuestras exportaciones mineras a Chinas en el primer trimestre del año. En este mapa verán las rutas marítimas consiguidas por Koshko hacia el mundo, donde Chancay y el Callao, para no dejarlo de lado, vamos a hacer el centro, el centro hub, para poder enviar carga al Pacífico, a todo el Pacífico. Aquí tengo unas pequeñas conclusiones de este megaproyecto y del plan de la nueva ruta que está incluido Chancay y el Perú, donde convertirá el Perú en el primer centro logístico del Pacífico en Latinoamérica. Será un hub que restringirá la carga a los países de Chile, Ecuador, Colombia. En esta primera etapa tendremos una inversión de 1.213 millones, que no incluye IGB, y su concepción final superará los 3.600 millones, impulsará las exportaciones y generará nuevas oportunidades comerciales. Ahorita está generando miles de empleos para la población local. Va a descongestionar las vías de acceso al puerto del Callao. Va a dar oportunidades para cargas de oriente y sierra central. La demanda portuaria reducirá costos y sobrecostos. Se recibirán embarcaciones mucho más grandes, hasta 18.000 TEUS de capacidad, los buques más grandes del mundo. Habrán convenios macro con organizaciones vecinales, sociales, el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad Distrital de Chancay. Acciones en el sector de educación, con becas académicas para las familias de las seis asociaciones pesqueras artesanales de la zona. Creo que esto sería todo el plan o el perfil logístico. No sé si tendremos algunas preguntas por ahí. Sí, comenzamos con la ronda de preguntas. Tenemos la primera pregunta que es de Rosa Jave. Jave, su consulta es en qué consiste la cadena de frío. La cadena de frío es los productos refrigerados para los productos perecibles. Esa es la cadena de frío. Todos los productos que necesitan ser congelados para una mayor duración. Listo. La siguiente consulta, que también es de Rosa, nos pregunta es, ¿Este megaproyecto de Chancay ya está en marcha o ha suscrito en una norma? Ya está en marcha desde el 2019, ya está en construcción, ya está en un promedio del 60% construido. 60-70% construido. Se estima que debe terminar, empezar a, en el 2024, a trabajar. La siguiente consulta es de Antonio. Su consulta es, ¿cuál es el incremento de nuestras exportaciones que se prevé gracias a la construcción de este puerto? Bueno, como lo dije en las conclusiones, va a descongestionar el Callao, porque todo se concentra al Callao. Va a haber una salida hacia el norte, donde va a haber, por la sierra y el nororiente, nuevos ingresos y los sobrecostos. Como ser Callao es el único que monopoliza toda la carga en este terminal, en este puerto, va a haber una descongestión y los costos y sobrecostos disminuirán. Gracias, Mariano, por la oportunidad y espero que les haya servido para poder informarnos de la importancia de China y de las exportaciones e importaciones y de que vamos a hacer un centro hub, donde vamos a recibir mucha carga para cuando entre en funcionamiento. Así que todos tenemos que estar preparados para poder este nuevo proyecto y nuevas oportunidades de negocio para todos. Muchas gracias. Gracias.